Música Si se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero que los ojos que no mueran Y en la gloria sin el timón Si perdieran la gloria y su belleza Y las flores su perfume y su color No se ríe al infinito sin estrellas Como si era el infinito amor Ojos negros y el canelo Que me llenan a desesperar Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Me importas sólo tú Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Solamente tú Y tú, y tú, y tú Ojos negros y el canelo Que me llenan a desesperar Me importas tú Y tú, y tú, y tú Solamente tú Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú Y tú, y tú Y tú